Estefany, ¿tú cómo estás viendo el actuar tanto el gobierno federal como el gobierno local en Guerrero con todos los efectos devastadores que tuvo el huracán Otis en Acapulco y en otros municipios cercanos? Para empezar, ¿cuál gobierno? Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Y sí quiero decir puntos que son claves para entender lo que está pasando. O sea, la omisión que se hizo de avisarle a los ciudadanos tan tarde, ese es un crimen. O sea, no puede ser que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos lo tuviera monitoreado, que dijera que iba a entrar como categoría 5. Esto ya se sabía, estaba confirmado cerca de las 6 de la tarde. 24 horas antes. A las 8 de la noche el presidente todavía dijo, bueno, va a entrar en la madrugada, sigan haciendo sus cosas normales y de repente los agarra todo el mundo desprevenidos. O sea, yo creo que ahí falló muchísima planeación y una estrategia masiva de comunicación para avisarle a la gente que se resguardara, que estuviera en sus casas. Y luego me parece brutal que el presidente no esté al lado de los ciudadanos guerrerenses, de los acapulqueños rescatándolos. O sea, esto lo vimos con Peña Neto, lo vimos con Felipe Calero. Deja tú el presidente, mujer. La gobernadora. La gobernadora. Estado de Guerrero que apareció tres días después. Tres días después. Yo creo que estaba fuera de México. Habrá que investigar dónde estaba Evelyn Salgado. Totalmente. Brilló, brilló por su ausencia. El presidente fue de pisa y corre. Cuando intentó llegar, lo que vimos fue parte de una trágico media. O sea, no puede ser que estemos a estas laturas en este tipo de circunstancias. Es que ¿a quién se le ocurre haberse ido por tierra, no? O sea, después una tragedia y en la que era evidente en los medios de comunicación se puede ver cómo las carreteras estaban bloqueadas por este desastre natural y al presidente en vez de llegar en helicóptero, porque tiene los recursos para hacerlo. Pues quería ser el mártir e irse por tierra y decir, no, pues es que está muy difícil llegar. Pero el objetivo no era ir a ayudar. El objetivo era armar un circo, como bien ya lo hemos platicado. Y al final, pues no sirvió de nada que intentara llegar a Guerrero. Una serie de actos desafortunados, los que pasaron con el gobierno federal, estatal y municipal. O sea, primero es el tema de la prevención. No nada más sabía el sistema meteorológico de Estados Unidos. También sabía el director de Sky Alert. Por supuesto que el sistema meteorológico mexicano también sabía. Tenían una idea. No se sabía con tanta anticipación que iba a entrar un huracán categoría 5. Pero sí se sabía que esa tormenta tropical venía intensificándose de tal grado que podría entrar como un huracán categoría 3 o para arriba. Un huracán categoría 3 ya es catastrófico. Claro. ¿Y sabes qué es más catastrófico? Que lo que estamos viendo ahorita, la ausencia de la ley, la pobreza, la desigualdad, la idolencia, ya estaba ahí. Lo único que hizo el huracán es hacerlo como más visible. Pero imagínate cómo va a quedar Acapulco, que es el municipio más peligroso de México. Por la extorsión, por los homicidios. Y aparte porque el 60% de sus habitantes viven en pobreza. Ahora sí que no va a haber que dar de otra más que reconstruir Acapulco, echarle ganas y hacerlo bien esta vez. Porque no se vale cuando solo hay una desastre que nos fijemos en este tipo de cosas. Acapulco literalmente parece, y lo digo con toda la tristeza, parece zona de guerra. Está devastado y me parece, ya no hablar de la omisión que hubo por parte del gobierno para avisar a la gente de la reacción nula, absurda, triste, también del gobierno. O sea que a casi una semana hemos visto deficiencia tras deficiencia tras deficiencia por parte de las autoridades gubernamentales. Creo que hemos visto este patrón repitiéndose otra vez en el sentido de querer minimizarlo. Así como quisieron minimizar al inicio, así como quieren minimizar los efectos del crimen organizado, también quieren minimizar lo que está pasando. Veíamos las primeras declaraciones diciendo, no, ya, ya tenemos luz eléctrica. Diciendo al final mentiras. Pero, a ver, comparándolo con otros desastres, por ejemplo, el 2017 en la Ciudad de México con el temblor, yo me acuerdo que México internacionalmente brilló por la ayuda que se estaba dando. O sea, las notas a nivel internacional era como México es el país en donde se pide que ya los mexicanos no ayuden más de que todo lo que está llegando. Y ahorita lo que está en los medios, pues es confusión, porque yo tengo en mí a cercanos que decían, oye, ayudo, si va a llegar, ¿cómo va a llegar? Hay gente confundida de por qué están llegando toda la ayuda en estos paquetitos guindas con el gobierno. Por el amor de Dios. ¿Tú cómo estás viendo esta reacción a la, pues, no ayuda o a no facilitar las donaciones de la sociedad a la gente de Acapulco? Creo que es terrible y lo podemos ver como, hay dos maneras de entender lo que está pasando. Primero es estrategia política. El presidente no se va a parar en una zona de desastre cerca de las elecciones, lo vimos con la línea 12. Pero también hay razones geopolíticas. Cada vez que pasa un gran problema en el sureste, por ejemplo, Nueva Yotzinapa, es muy difícil llegar desde el centro a esas zonas. Y es que tenemos un territorio que está dividido por montañas, que hace muy difícil llegar de un lado a otro. Esto nos está sirviendo para reflexionar todo lo que tenemos que mejorar en los sectores de comunicaciones y transporte. Ahora, creo que se está haciendo mal en centralizar la ayuda, porque el Estado ha quedado rebasado. En el poquito tiempo que va, casi se han repartido cerca de 4 mil litros de agua, 5 comedores comunitarios, 300 cirugías, y no alcanzan. Necesitamos toda la ayuda posible para que Guerrero pueda volver a brillar. Y que se dejen, y que se dejen ayudar. O sea, no puede ser las noticias que veíamos a lo largo de la semana de cómo... Hombre, el propio presidente, la mañanera, decía que la ayuda únicamente iba a ser por parte del gobierno de México, del ejército y la marina. O sea, ¿y dónde están esos cientos de miles de mexicanos que, como siempre, salimos al quite, a las zonas de desastre, a ayudar, la solidaridad que tanto nos caracteriza a los mexicanos? Un presidente que llega y dice, no, solo va a ser la marina y el ejército como para querer controlar el tema. O sea, deja tú eso. Lo que decía Dilant al principio del programa, estábamos hablando de una de las tragedias más brutales en la historia de Guerrero y uno de los desastres naturales más graves también en la historia del país. Que el presidente de la república, además de no haber avisado al día siguiente, no llegar a Guerrero. Porque, a ver, salió a la una de la tarde, llegó en la noche a Guerrero, y al día siguiente ya estaba en México dando una mañanera. O sea, y la agenda del día siguiente fue la mañanera. ¿Y saben de qué se habló en esa mañanera un día después de la tragedia? De la popularidad del presidente. No, y fíjate que incluso yo andaba por ahí, por Atizapán, de Zaragoza, aquí en el Estado de México, y estaba ahí el presidente de la república. O sea, eso fue hace dos días de la tragedia, y el presidente de la república estaba en el Estado de México con la gobernadora Delfina, cuando tendría que estar en Guerrero ayudando. O estar pendiente de qué es lo que está sucediendo en Guerrero. Es que no quiere que sea su Ayotzinapa. Acuérdate que Ayotzinapa fue un problema local que se lo colgaron al presidente, lo convirtieron en el federal, y él no quiere que le suceda lo mismo, y más en la tesala de las elecciones de 24. Ahora, ya que estamos hablando de populismo y de desastres naturales, o sea, los desastres naturales los encueran. Te dan cuenta quién es quién, pero eso no quiere decir que vayan a perder las elecciones. Ya vimos lo que pasó en Turquía. La respuesta de Erdogan en el terremoto de Turquía no llegó a tiempo, no hubo suficiente ayuda para los ciudadanos. ¿Y qué pasó? Pues volvió a ganar las elecciones. Entonces, esto también nos sirve para escarmentar como ciudadanos, porque tenemos la memoria muy corta. Y ahora que mencionas esto de esta tragedia internacional de Turquía, recordemos que hubo un reportaje de una periodista en donde hizo un experimento de a dónde llegaba esa ayuda y al final esa ayuda no terminaba llegando a las personas que tenían que llegar, a los damnificados de otro país. Entonces, hoy, pues, ¿con qué confianza tú como ciudadano le vas a entregar los víveres con la confianza de que el gobierno las va a entregar? Ni siquiera tienes la certeza de que el gobierno las va a entregar. Y aparte, el gobierno se ha convertido en un estorbo. El presidente López Obrador hizo un completo estorbo ante esta tragedia, porque no están permitiendo que la gente ayude y lleve víveres. O sea, si hoy tú quieres ir con tu camioneta e ir a entregar víveres, es muy complicado hacerlo. Entre otras cosas, por la comunicación, ¿no? Pues estas carreteras que también están bloqueadas. Pero también el gobierno federal está centralizando la ayuda y no está permitiendo incluso que organizaciones internacionales vayan a entregar ayuda a Guerrero. Incluso en ese sentido, la senadora Kenia López Rabadán, que es colaboradora de Atípical, fue a la OEA a pedir la intervención para que pueda, pues sí, el presidente de la OEA intervenir ante esta problemática en donde el gobierno federal no permite que haya tragedia y también está solicitando que regrese en el Fonden, que también es otra problemática en donde no hay los recursos suficientes para atender este... No, y ese va a ser un problema. Espera, espera, una duda. Internacionalmente se puede hacer, o sea, ¿se puede penar al presidente por frenar todo este tipo de ayuda? ¿Hay mecanismos internacionales que nos ayuden en eso? Claro, por ejemplo, el ejemplo de la OEA es muy bueno porque el primer deber de cualquier gobierno es proteger a los ciudadanos. En ese caso, el gobierno falló en sus medidas preventivas y ha fallado en sus medidas de ayuda. Por supuesto que se puede hacer algo en instituciones internacionales, pero hay un tema con las licitaciones internacionales, que no existe el derecho supranacional. Exactamente. Entonces puede haber condenas morales, recomendaciones, pero no pueden obligar a ningún gobierno y ese es un gran tema que sale en todos los lados. ¿Sabes quién sí puede obligar al gobierno de México? La propia ciudadanía. Como siempre lo hemos hecho, insisto. Tenemos que dejar a un lado el tema de las filias, todo el tema de colores partidistas, fobias, a la fregada, todo eso. Tenemos que trabajar por reconstruir Guerrero. Tenemos que trabajar porque la gente sufra lo menos posible. Donar en medida de nuestras posibilidades, ayudar como podamos. O sea, tenemos que dejar a un lado todos los temas políticos sabidos y por haber posibles que existan o que no existan. Tenemos que levantar Guerrero. La gente está sufriendo. O sea, de verdad, es... Pues lo vemos en los testimonios que hay en redes sociales. Es tristísimo ver los testimonios, miles y miles de testimonios, fotos, videos, gente que escribe, etcétera, etcétera, que viven en Guerrero. También recordemos algo que es sumamente importante. Guerrero no es nada más Acapulco. Hay muchos municipios en los alrededores de Acapulco que también están brutalmente dañados. Y la ayuda tiene que llegar. O sea, sí es un tema de que si el presidente quiere o no colgarse la medalla de, ay, yo fui y ayudé, tenemos que dejar todo eso a un lado. Y tenemos que dejar de hablar del presidente, porque creo que también caemos en una retórica en donde... Me he pasado esto en redes sociales. O veía gente atacando meramente a Andrés Manuel, o veía gente defendiendo y atacando a los medios de comunicación. También digo, la víctima no es de él. O sea, hay veces en el país que tenemos temas que no giran alrededor de él y que no se... O sea, claro que hay que exigirle que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Pero de ahí a que olvidemos a las víctimas o se nos olvide el ir a donar, el ir a ayudar por estar atacándolo, tampoco sirve de nada. O sea, yo digo como de... Hay que recordar quién es la víctima y Andrés Manuel López Obrador no es la víctima del huracán Otis. Es que desgraciado. Hay muchísimas más. Y Andrés Manuel López Obrador no es la víctima del huracán Otis.